Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas 4 de bastos y 2 de copas en la lectura del tarot. El 4 de bastos representa la celebración y el logro. Esta carta simboliza la estabilidad, la felicidad y el éxito en el ámbito profesional y personal. También indica la necesidad de disfrutar de los logros alcanzados y de celebrar con aquellos que nos rodean. El 2 de copas representa la unión y la conexión emocional. Significa la armonía en las relaciones y la conexión profunda con alguien especial. Esta carta también puede indicar nuevas asociaciones o relaciones que traen alegría y satisfacción. La combinación de estas dos cartas indica la celebración de una unión o conexión emocional significativa en la vida. En el aspecto amoroso, puede representar una relación estable y armoniosa, llena de amor y felicidad. En el ámbito profesional, puede indicar asociaciones exitosas y colaborativas que traen alegría y éxito. En general, esta combinación resalta la importancia de valorar y celebrar las relaciones significativas en la vida. En resumen, la combinación de las cartas 4 de bastos y 2 de copas resalta la importancia de celebrar las conexiones emocionales y las asociaciones exitosas en la vida, tanto en el ámbito personal como profesional. Gracias por mirar.